¿Qué opino de la de 69? Meet and greet Ay no amigo, me da miedo Siento como que voy a hacer un meet and greet Y luego Voy a ser yo la única ahí con los grillos de fondo Ovi Hola, ¿en cuánto tiempo te recuperaste De las boobs, tienes sensaciones en todo alrededor Y en las nubes Sí, todo siguió igual Todo sigue igual Y duré como unas tres semanas en recovery Así como que para volver a trabajar You should give us men ideas and gifts from your side to their girlfriends Let's have lunch with Carmen Jeanette soon Yes, let's do it Haven't seen you in forever, baby ¿Cómo estás? No más falta que te haga la JB Heavy 69 ¿Qué pedo con eso? Se pasan Ah, pero les digo Eso no duele para nada Los implantes no duelen Es más la recuperación Que Que te tienes que cuidar para que no se abra Zuli Hubiera Salón hubiera hecho que iba a estar ahí Yo avisé que iba a estar ahí Este En Zuli's Beauty Salon En el En el pop-up que iba a tener Pero pues Yo creo que no lo anuncié suficiente Que no supieron ¿Ya no haces pedido de ropa? ¿Cuál pedido de ropa? ¿Qué tipo de implantes tienes? Si sí, si te pusiste Thank you Eh, tengo de agua salina Y Eh, tengo 330cc Que literal es muy, muy poquito Y se ven grandes Pero en persona no están tan grandes Siempre me dicen Que creo que tengo como 500 en las fotos Pero no 330cc Hi Carla Te extraño Ven para que me ayudes a buscar cosas Que no puedo encontrar I need you I'm sad Porque Mi amigix Carla Que me ayudaba con los paquetes Ya no está Y no puedo encontrar muchas cosas Porque ella era la reina de los paquetes Que joda la gente contemplante Yo tengo 480cc Sí, sí, sí Pues siempre me hacen esas preguntas Pero es que son diferentes muchachas Siempre que me preguntan Entonces pues por eso les contesto Hi baby I miss you No tengo quien contarles Mis chismes del weekend Saludos de Veracruz Hermosa Te admiro mucho por lo trabajo Para que eres Yo soy la chista Y espero un día aplicarte extensiones Gracias hermosa Un día que vaya a Veracruz Me pones I miss you too Grecia te extraña también Ya no hay nadie que la venga a hacer cariños en la mañana Nadie la apela La pobre cristiana Neta que me andaba muriendo Estaba súper cansada Y Y ya me conecté Como que se me dio energía Hi pretty I made an order And I need some help And updates It's been a while Send me a DM Ahorita Y ahorita checo eso A ver qué onda con tu orden Perdón hermosa A veces pasan cosas Así como les digo Hay veces que Aunque tengo todo muy bien Muy organizado ya Hay veces que Pues si se nos chispotea Y nos faltan items Y no podemos mandar la orden Pero pues Hay mucha gente que así entiende Mucha que se enoja Pero ¿Por qué has cogido ese tipo de implantes? Porque fue Es que el doctor me dijo Que ellos eran de los mejores Ahorita Porque si se reventaban No había ningún problema Lo disuelve tu cuerpo Y que creo que es como más Para el fake look ¿Cuáles shorts baby? ¿Cuáles shorts? Me gustaría ponerme Pero no sé de cuáles Ay no sé hermosa Pues yo estoy contenta Es que yo no soy delicada Así Hay muchas que dicen Ay me las operé Y no me gustan para nada Mis chichis Pero si yo no soy delicada Me vale madre Soy muy conformista Con lo de mi cuerpo No me aflijo Porque sé que de todas maneras Me puedo cambiar el implante Y o sea Nunca vamos a estar contentas Pues Yo estoy contenta Con lo que tengo ahorita La verdad Se sienten bien Y yo estaba traumada Con que decía Ay no quiero que me la vayan a hacer Por la areola Porque oh my god Se me va a abrir Me voy a morir Y la verdad Que ni se siente nada Ese era mi trauma Y bueno Pues si no por ahí Ni se siente nada Y siento que es mejor Ahí por ahí Que tenerla acá por abajo Porque o sea Te puedes poner un escote Y luego la pincha cicatrizona Acá abajo Prefiero yo Así como la tengo Yo pero yo parece que son como las Y la pincha cicatrizona Y la pincha cicatrizona Y la pincha cicatrizona Gracias por ver el video